net view que es para ver los recursos compartidos que no creo que tenga nada creo y el sistema de la lista de servidores no se encuentra disponible en este momento que no tengo nada vamos si no vale pues aparecerían ahí carpetas compartidas vale y cosas que tuviera compartidas vale eso nos refiero con recursos y podemos ver vale los recursos de un usuario en particular lo que tenga compartido un usuario particular vale eso sería simplemente poniendo el nombre del usuario pues net view hacia el nombre del usuario podríamos hacerlo también a nivel de equipo vale a nivel de equipo pues sería poner net view y pc por ejemplo 01 no que era creo el que habíamos hecho ayer no pues así veríamos los recursos compartidos pero no tengo nada compartido vale pues no vamos a ver Gracias por ver el video.